Con un recochón de precios bajos a autoservicio, la Quinta anuncia nuevas promociones a partir de este jueves. Así lo da a conocer una de sus directivas. Queremos invitarlo para que nos visiten. A partir de mañana 18 hasta el domingo 21 de febrero vamos a tener un recochón de precios donde todos nuestros clientes van a encontrar excelentes productos con unos excelentes descuentos del 20, 30 hasta un 50% de descuento. Por eso invitamos a todos nuestros clientes para que nos visiten en todas nuestras tiendas en Barranca, Torcoroma, Parque Infantil, en Bucaramanga y Aguachica. Todos nuestros clientes en todas nuestras tiendas van a poder encontrar unas super ofertas. Nuestro recochón de precios donde vas a encontrar productos de excelente calidad con unos excelentes precios. Los esperamos. Con este recochón de precios bajos, Autoservicio La Quinta espera a toda su distinguida clientela para premiar a cada uno de ellos con este festival de precios bajos.